Que pasa chavalada Que cuentan Que dicen Aqui andamos Por las carreteras Del estado de Utah Pasando por un poco de frillito Mira mas como esta Como esta en nevado Y venemos miren Que les parece De que sabor quieren su nieve Chulada Aqui vamos Rumbo a California A ver si no nos agarra En las montañas Una nevada Lo bueno es que no estan tan altas Las montañas aqui Lo mas alto La montaña mas alta Mide 6610 Sobre el nivel del mar Asi que no es tanto Pero de todos modos Se pone feo Se pone feo Dijeron por ahi Ahi estamos raza Para enseñarles un poco De la De los climas que nos Atacan aca en En los United States Ahí estamos chavalada Saludos Motes Dos Me A 號o